Eh, sarte guapo, ¿qué pasa, gente? Bueno, aquí estamos con Yasuo Top, ¿vale? Vamos a ver qué tal. No prometo nada. Estoy practicando con Yasuo, ¿vale? Así que... Grabo esto, me lo equipazo a estos dos. Eso lo hago. Estoy jugando con un sugerito, por cierto, con Iván. Chitolin. O Chitolin, o como sea. Vamos a ver qué tal, chicos. Nos toca en Top contra un Darius. Uf, qué coña es el personaje, tú. Oye a Darius. Pero bueno. Vale, una Cirmid con Heal. No sé yo. Braum, Support. Udir, Jungla. Uf, nos va a joder bastante ese Udir. Bueno, mira, ya te lo digo. Y una Miss Fortuna de Cere. Espérate, Or, que no sé qué coña han hecho aquí, tío. ¿Por qué la gente pone a mi saludo una S, tío? Es que, yo digo, es serte guapo. Yo no digo guapos, ni artes. Todo el mundo que pone mi saludo lo pone mal, tío. Ese arte guapo. No hay más, tío. No sé por qué la gente le pone ahí S, tío. A ver. Bueno, nuestro equipo, pues eso. Una Lux Smith. Un Jax Jungla. Sibi. 3 en bot. Ok. Sinceramente me gusta muchísimo más su equipo. Las cosas como son. Aunque bueno, Jax está bastante roto. La verdad. Vale, yo nunca juego top, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que nunca juego contra un Yasuo. Porque contra un Yasuo, contra un Darius. Porque ya sabes que Darius es top, sí o sí. Así que pocas veces he jugado contra un Darius. O sea, man. Nunca lo usó. No me gusta el personaje más. A mí me parece tan roto. Lo usó una vez. Y dije, ¿qué mierda es esta? Sin tener ni puta idea, reventé. Y dije, esto es la mía. Creo que me jode la habilidad esa que tiene, tío. La del circulito. Esa. Puta. Vale, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque es que hay un Diyer, tío. Ya sé lo que es. Vale, ya. No, 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 no. Puto, si es que me llega. Putísimo Darius, tío. Que es que hay campeón. Vale, a ver. Vamos a guardear esto. Vamos a poner aquí un guardecito. Mira, Wood. Bueno. No lo tenía que haber puesto porque acabo de ver que Udyr estaba en nuestra red. Esperaré ya de tiempo. Mira, ahí. Le di, le di. Ahí, no me cogió, no me cogió. Vale, estamos pusseados. No está mal. Lleva 8 de farmeo, está bien. Le saco farm. Eso es worth. Mientras no muramos y le sacamos farmeo, todo bien. Eso sí, estamos tan pusseados que hay que tener cuidado con Udyr, eh. Vale, ahí se la he hecho. Y ahí también. Hijo de te puto. Vale, hay que tener cuidado con Udyr, eh, tío. Hay que tener cuidado con Udyr. No sé dónde está ahora. Bien. Uf. Ahí se me ha ido un poco la pinza, eh. Se me ha ido un poquito la pinza. Vale, vamos a volver a guardear, ¿vale? Pero así puedo hacer que no farmee. Bien, receta. Cuanto más minions pierda, mejor. Más guarda. Aún así, lo que os dije antes, chicos. Top no es para nada en mi línea. Es más, creo que es la línea que me los juego. Sí, es la línea que me los juego. Juego hasta más mid, fíjate. Pero bueno. He estado jugando con Yasomi, pero estoy hasta los huevos de que me ranqué todo el puto mundo, tío. En serio. Tres partidas seguidas, uno de ranks, tío. Me arrancaba hasta el support, tío. Mira, mira. Está en nuestro blue Udyr, ¿vale? Hay que tener cuidado. Nos gustaría pushar esto e irme para atrás. Vale, a ver. Udyr está aquí, eh. O estaba. Pero a lo mejor me lo encuentro ahora. Da un puto coming, chico. Es que no sé si está haciendo... Míralo, aquí está. Puta madre, mira. Le he robado a él. Vale, ahora estoy jodido, pero al menos le he robado a la mierda, ¿no? Parece que no hago nada, tío. Ay, qué mal la ha hecho ahí, tío. Uf, qué mal la ha hecho ahí, tío. Podría haberla hecho 30.000 veces mejor. Vale, Udyr no es malo, ¿vale? Ah, lloré. Ahí está. Tenía la pasiva aún así, no me iba a matar. Si no, no habría entrado así, desde luego. Pero bueno, con la pasiva, porque el primer básico, al primer básico le hago así. No me llega para esto. Qué putada. Eso no me gusta, pero bueno, está bien, está bien. Está bastante bien. Vamos a ver, la verdad es que no le ha hecho nada mal. Bueno, pues nada, tenemos un assist. Perfecto. Parece que va bien la cosa. Uy, coño. Por el momento. Ese básico ahí se ha quedado en plan Lelo, tío. Mi personaje retrasado. Uf, qué mal. Ah, qué mal le estoy farmeando, tío. Bueno, al menos llevaba 30 minions. Yo con el 31 le saco un 0. Sí. Bueno, ahora no, tío. Pero me está acabando. Vale, bien, bien, bien. Tenemos las dos rutas guardeadas. Y en top siempre quedaos con el guard amarillo, ¿vale? No lo cambies al azul, lo tal. No sé. A mí, al menos a mí, es muchísimo más worth el amarillo en top. En mí es el azul. Pero en top, tío, el amarillo for the win, tío. Y ahí le ha matado. Bueno, mientras le saque minions, yo fuerte. Me gustaría sacarle más, pero es que... Es complicado. Muy fácil farmear con Darius en torre, en roqueta. Vale, se puede buscar la Q, ¿vale? En plan, haces Q-E, ¿vale? Ahora no me ha salido. Pero haces Q-E, ¿vale? Uf, ese minion. Ese minion. Pongo eso pa' asustar. No, no gankees, tío. No gankees, no gankees. No gankees porque es tontería, tío. Me parece a mí. Y libero a un Darius no es la mejor idea. Yo creo que es alemán. Bueno, vale. No va mal la cosa. Uf, no tengo warding. No sé dónde estudiar. Bueno, ya que está por aquí. Pero vamos. Hay que tener cuidado. Ah, qué mierda. Es verdad que aparece detrás. Lo cambiaron en un parche, lo de... En la dirección en la que aparecías. Creo recordar. No lo leí bien. Me lo dijo un colega. No sé si ahora... Creo que aparece detrás del TP. Es que no, ni puta idea, nada. Detrás de donde hagas el TP. Vale, perfecto. Hostia, un pink. Uh, hay que romperlo. Además... Vale, bien. No tiene otro pink, así que mira, perfecto. Rombro es el pink y no tiene otro. Aunque ahora está haciendo... Ahora está farmeando. Le saco menos minions, eh. Que antes. Y eso no me gusta. Pero bueno, es que Darius tampoco. Vale. Vale. Cabrón, cómo se cura, eh. Ay, Dios mío. Vale, mira, ahí tengo guardada, eh. Ya es nivel 4, ¿en serio? ¿Cómo es nivel 4, tío? Si soy yo nivel 8, loco. ¿Y este Jax, tío? What the fuck? Joder. Puto Darius, eh. Es lo que hay. No, mi pink, hijo de puta. Bueno, ahí no podía hacer nada tampoco. Ah, qué cabrón. Qué cabrón. He intentado hacer ulti, pero justo... Qué jodiputa, tío. Justo me atrapco y no he podido tirar de ulti. Ah, qué cabrón. Ahí me lo ha hecho, ahí me lo ha hecho. Pero bueno, tenemos TP, así que lo vamos a ver en un momento. Vale. A mí, Yasuo, me gusta de verdad partir de fervor. Ya en cuanto te compras fervor, ya me gusta bastante el personaje. Hasta el momento, no tanto. Vale, me suele gustar esto, pero bueno. Vamos a pillarnos... Estamos en top. Vamos a pillarnos la de movilidad, ¿vale? Vamos a tirar por esto. Buah, no nos llega, tío. Qué mierda, tío. Tengo que irme ya, tío. Estoy partiendo a farm. Tengo que haber tirado TP antes. Deja lo que os he dicho hace mucho en el juego top. Bueno, así es lo de tirarse TP antes. Y justo comprar mientras se está haciendo el TP. Así que más tiempo es andarla. Pero bueno. Uy, esa Q. Esa Q sobraba. Vale, lo de bugar la Q es eso, ¿vale? Echar Q y E. Bueno, si matáis al minion da igual porque la E se termina haciendo. No, vamos a hacer las listas para tener un poquito de visión. Vamos a pillar ayuda. Sí puede venir, Jax. En líneas así las que os cueste, vosotros tranquilo. Id farmeando porque hay gente que se le pira la pinza e intenta pelear y pierde. El gordo tiene que cogerlos así. Pues eso, chicos. Que hay gente que se le pira la pinza en líneas así. Uy. Joder. A mí qué puto lácter a veces, tío. Guau, Udyr, tío. El puto Udyr, tío. No le vi. No he visto Udyr, tío. No he visto Udyr, eh. No he visto Udyr. Sí, no, estás tú de manera entrando. Qué putada. Pero bueno, nos vamos a pillar esta más que más por el tema de la tenacidad, tío. Me parece a mí. Bueno. Pero eso, es exageroso, Darius. Es que la verdad es, tío. Tío, yo no sé por qué la gente tiene que ser así, tío. Ya les he diciendo, thank you for blue, tal. Se lo habrá robado. Bueno, ahora. ¿Qué es eso? No comentes en plan, tío. Quédate la puta boca, loco. Róbalo, que está bien. Ya está. Pero bueno, la gente es así. También con el tema de lo de la maestría. Esa casi todo el rato maestría. Es una de... Me parece un poco falta de respeto también. O haces... Si haces una play bestial de estas de... De diamante challenger, pues entonces... No está malo tampoco, pero... Gente, se saca la esta solo por escaparse o por... Tener suerte o... La hacen para tocar las bolas, pero no sé. A mí no le está bastante. Hostia. Putada, Dius, que asco das, cabrón. Vale, tiene pink. Me lo va a romper, cabra puta. Si lo hacen... Bueno. Va a pushar la línea. Se va a pushar. Aquí está. Me lleve el minion. No, en serio. En serio. Cabra puta, perdió un minion. Sí, porque sí. Vale. Es que no me puedo meter a full porque es que veo que... Me va a volver a subir, tío. Y paso. Me apetece, joder. Me apetece. Guardé. Estoy mineando Yasuo, ¿no? Es que... No es estoy mineando a Yasuo. Últimamente estoy jugando bastante con Yasuo porque me parece bastante divertido. No por otra cosa. No sé, me apetece jugar con él. Incluso en esos momentos en los de... Vale, no me apetece jugar con él. Digo, un Yasuo. Venga, va, un Yasuo. Muy divertido como personaje, tío. Me mola. Ahí está. Perfecto. Ala. Jodete, Yasuo. Uf, cómo rentan estas kills, tío. En las que se las curra uno. Es que ha sido una de... Falló lo otro y ya, pues dije... Aprovecho que ha fallado la habilidad. Ahí está. Perfecto. Bien. Parece ser que Dario sin doble ir... No, ¿eh? Si no está doble ir. Vale, nos vamos a quedarnos aquí. Para que los minions se queden... Un poquito como friseos. Poco a poco. Bueno, lo que os decía. Es que top no es mineina. Y se nota. Se nota muchísimo. Ahí está. Y ya sube menos, ¿eh? Ya sé que Dario es un personaje de topo mini. Yo nunca juego topo mini. Mis líneas son support y jungla. Pero bueno. Y no, antes os dije que la línea en la que menos juego es top. No, es ADC. Es que juego tan sumamente poco ADC... Que hasta se me olvida que existe, en serio. Pero es que no lo juego absolutamente nada, tío. Pero nada, ¿eh? No, no. Ten cuidado, tío. La verdad hay en... Vale. No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Está Darius en bot, ¿vale? Intentad pusear la línea todo lo que podáis, ¿vale? Vale. He perdido el farmeo. Pero da igual, da igual, da igual. Hay que pusear, ¿eh? Mira, encima se hacen kill. Mira, perfecto. Vale. Bien. Perfecto, perfecto. Ahora sí me puedo baquear. Ahora sí puedo baquear. Bueno, vamos a seguirle dando, que parece que están todos ahí peleando. Nadie viene a defender, así que, bueno, vamos a aprovechar. ¿Ves? Por eso quería... No lo he hecho muy bien. Frisear ahí los minions, porque, ¿ves? Nuestros minions van a por los suyos, en vez de a por torre. En cambio, si friseamos, pues... Lo estamos dando nosotros a torre y todos los minions. Vale. No he gastado el flash, no he gastado el flash, porque yo creo que moría aún así. Iba a usar ahora flash para irme y tal, pero no. Yo creo que, siendo un Udyr, yo creo que me pilla. Si me dices que es... Al contrario, y hay minions enemigos por aquí y tal, pues bueno, utilizo la air, me voy escapando. Pero nada, siendo un Udyr me iba a pillar, ¿para qué? Va a estar el... La vaina esa. A ver, vamos a ir pillando las botitas. No, las botitas. Y son AD, AP, AD, AD, AD. Vale, son muchos ADs, así que... Que si no me pillo una... Bueno, un morotismo a lo mejor o tal, pero vamos. Podemos tirar por filo, que es muy bestia, o incluso por... Sanguinaria. A mí me encanta la sanguinaria, pero vamos bien. Vamos tan bien. Bueno, vamos tan bien. Dos, dos, uno. Pero bueno, ya me entendéis. No vamos mal tampoco. Así que vamos a tirar por el filo. Vamos a hacer bastante daño por esa vaina. Pensaba en hacerme la win tanque porque soy top. Pero bueno. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque nos pueden gankear. Iba a seguir dándole y tal, pero no. No me ha... No me ha sido un puto, pero... Thank you for blue. Mira, joder, mira. Estaba aquí... Estaba Udyr, chaval. Sí, yo al Udyr ese le voy a recortar a los gilipollas. Hostias. Vale, ha activado la... Ahí está. Antes de Flash hice Q-Flash para conseguir una carga y luego ya la segunda. Es Udyr, es que Udyr y encima con Fantasma. Estás tú que me haja por eso. Y menos mal que yo tenía a Flash, ¿no? Bueno, vamos a romper mi... Que yo ya he roto casi hasta la segunda. Lo único es Dario, que está ahí en top. Pero bueno, si rompemos esto es worth. Vale, ven. Voy a top. Yo creo que me da tiempo allá. Quizás tú Udyr por aquí. Mira, no, está ahí. Que le peten. La verdad es que Udyr me jode bastante. Cualquier campeón que me joda un poco el tema de la movilidad de las es... Me tocaba bastante las bolas. Por ejemplo, en support un 3 me jode bastante. Pero sobre todo una lista, ¿no? Una lista, macho. ¿Me tocó antes una lista? Cusé yo a Yasuo y jugo bien, macho. Qué asco, tío. Vale, ya está. Pusamos esto. Y intentad siempre pulsar vuestra línea, ¿vale? Mira, además, aún no la he roto. Está bastante bien nuestra torre. Y ahora es que no. Oh, pues esta es la única partida que me está saliendo medianamente bien. Porque llevo una racha, macho. Hoy al menos. Uf, me salen súper mal las partidas también. Porque juego en suscriptores. Y me han salido bastante, bastante malas, ¿eh? En plan de, joder, uno de... En plan uno de 0-13. Y decir, joder, es el puto mal. Y se plata y decir, no, 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 no. Quería cogerlo yo, cabrones. Ahí está, ahí está. Le he metido el tornado para que no... Bueno. Vale, perfecto. Tú, venga, esa torre, ¿eh? Loco. Vale, va bien la cosa, va bien. Se supone que si hago yo así... No. No, no llega. Yo creí que llegaba. Que yo sepa, hay un truquillo ahí. Pone la pared, te da visión y llegas. Pero parece que los picuchillos no es. Creo que solo funciona con el bicho. Hostia, está aquí bien. Claro que está aquí bien. Puede ir, eh. Míralo. Que yo sepa, eso solo funciona con... Con el gromp este. Con el gromp, sí. El gromp creo que es el sapo. Con los golems, que digo. Pones aquí la pared, ¿vale? Te da visión y entonces usas la air. Está bastante bien, me habla. El truquillo. Vale, a ver. Ya la sanguina, tío. Podemos tirar a tanque, pero qué coño. Vamos bastante bien, o al menos de eso, creo. Y no sé, me apetece hacer daño. Así la está cagando un poco. Se posiciona muy mal para ser un acido. Tengo TP en 70. Voy para allá, voy para allá, eh. Hay un puto gomin, chicos. Hay un puto gomin, chavales. Ay, qué cabrón. Me jodía ahí la movilidad. Ah, creí que le daba. Creí que le daba ahí con la Q. Ahí le cago un poco. Shit. Vale, yo he pusido top, eh. Bot, que diga. En cuanto a tener TP, yo creo que me he tirado top, eh. Es en pay. Vale, a ver. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a esa base. Y a la top. Ya que hemos pusiado, está bien. Ah, no tengo TP, tío. Mierda, 10 segundos. Shit. Shit. Qué mierda, tío. Bueno, va así, digo. Es que ya el TP no lo voy a usar de aquí. Chicos, en serio. ¿Qué haces dando vueltas? ¿Queréis defender, chaval? Ala, Dario. Déjamelo ahí. Ahí, perfecto. Tú no te escapas. Joder, Lux. Toma que a ese punto en la boca. Le he hecho lo activo, que siendo un Udi. Tacio se escapa. Mierda, chaval. Uno. Bien, bien, buena. ¡Wiii! Toma, Flash. Ese Flash. Ese Flash Challenger, chavales. Flash para matar al Super. Vamos. A esos words, hostia. ¡Wiii! ¡Wiii! Dejadme en red, cabrones. ¡Ah, mío! Mira, 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 mira. Lo voy a hacer. ¿Vale? Eh, lo habéis visto, ¿no? Está bastante guapo, eh. Está bastante guapo. Luego el Lobo, por ejemplo, si usas bien la E, si lo usas en el Lobo de la derecha, por ejemplo, cruzas el este. Te pones aquí. Es más, a ver si juego un día con Darius Jungla. Sí, no, en serio. Darius Jungla. Seguro que está roto. ¿Qué coño? Darius está roto en todos lados. Dale, joder, Dale. Yasuo. Toma, Darius. Están aquí metidos, macho. Que le ha ganado la línea y tal, y me sirve el andrasco. Es que es tal, tío. Es como... No me gusta este. Ahí está. Ahora, chupadla. A chupar. Coño. Hostia, ¿ves? Uh, ahí me la ha hecho. Ahí me la ha hecho, ahí me la ha hecho. Le lleva a meter eso, tú. Y morir. Pero es lo que se dice. Hostias. No, tú no, cabrón. Cualquiera menos tú. Puto. Ya, gracias. Pues eso es lo que os decía. Darius. Joder, con Darius, coño. Yasuo. Aún no se me da el todo bien. Todavía estoy platicando con él, pero bueno. Poco a poco. Aún así, es un personaje que está muy roto y tal, pero es algo dificilillo, ¿vale? Usarlo bien, bien. Es complicado. La gente se cree que es fácil de... A mí me parece complicado ir dentro de lo que cabe. Usarlo bien, bien. Usarlo en plan normal. Es como Lee Sin, ¿no? Ser un pro Lee Sin es difícil. No, 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 no. Dios. Loco. Loco. Hostia. He puesto la esta. Para nada. Pero yo que sé. Me asusté. Tómate, cuidado. Vale, tenemos el dragón. Y se nota que tenemos dos dragones del océano. Mira qué rápido me ha regenerado, tío. Tengo muchísimo suspiro ahora. Ya cuando consigamos el tercero ya, vamos. Flipas. Se ha regenerado que flipas, tío. Mira la vida, chaval. Es que no me fío de Udi. Es que digo, como me venga el Udi. Voy, vuelvo. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, chicos. Por qué he puesto la parada y se me ha ido el dedito, chicos. Se me ha rebalado. Sorry. Va, tío. Se ha rendido, ¿no? Tío. Queríamos partida, tío. Bueno, la verdad es que ha estado bien. Ha estado bastante divertida. Espero que se haya rentado. Sé que no se me da del todo bien. Ya no se me da muy bien. Uy, qué gusto. Pero yo que sé. Está bien. Poco a poco iré aprendiendo y esa mierda. Así que nada, chicos. Ya sé. Y si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido el gameplay. Y nada, hasta el siguiente.